Y bueno, ya saben ustedes que siempre en Iquique Al Día, en Iquique Televisión, estamos preocupados de estarles mostrando, contando, cómo tener un buen estado físico que finalmente redunda en tener una mejor salud y totalmente una mejor vida, una calidad de vida más óptima. Sin embargo, cuando vamos pasando de una temporada a otra, de una estación a otra, tal vez los hábitos alimenticios y de ejercicios van cambiando. Para conversar de este tema, estamos con una experta que aparte de ser experta, es bella, es motivadora, es instructora y todo lo demás. Estamos con nuestra querida Andrea Zubiabre. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Karim. Te aplauden ya, escuchate. Pero cuando están acá arreglando, no te dicen nada. No, están callados, claro. Cuéntame, Andrea, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre es un placer estar aquí contigo. Andrea, estamos ya a pocos días de comenzar el invierno. Hay siempre muchísima motivación, me imagino los meses con más sol, con más calor, de ir a tomar clases. No solamente en el gimnasio al aire libre, sino que en los gimnasios en general. Sin embargo, cuando estamos en un momento de entrar a un tiempo más frío y estamos con el temporal que estamos en el país, digamos, no en Iquique, pero en general el frente de frío que está para el sur golpea un poco la temperatura nuestra. Sí, de todas maneras. ¿Cómo se enfrenta eso? Mira, le cuesta un poquito a las personas seguir con su rutina, esta rutina que tienen en forma normal en las temporadas que tenemos más calor. Pero uno tiene que hacerse el ánimo, tiene que ir, tiene que seguir con la continuidad, porque si no se pierde mucho. Uno gana, para ganar hay que trabajar. Y cuando tú dejas de trabajar, pierdes muy rápido todo lo ganado. Pero tú notas mucho eso de yo no voy porque tengo mucho frío. Sí, claro. Prefiero quedarme viendo la tele, prefiero quedarme arropado. Sí, arropado, comiendo cositas ricas como sopa y pilla, picaroni. Y más encima le metís picaroni y sopa y pilla a la vida. Es que el frío pide. El frío pide. Claro, así que son un poquito más calóricas, pero uno... ¿Cómo te motiváis? ¿Cómo te motiváis para decir tengo frío, tengo ganas de acostarme? No, voy a ir igual. Eso es como una obsesión. No, yo creo que tiene que ver con un estilo de vida. Tiene que ver con un estilo de vida. O sea, la persona que está clara que esto es un trabajo desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre va a seguir trabajando como corresponde. Y el que dice, no, yo en realidad creo que con los tres últimos meses del año lo logro, se conforman con eso que logran, que es muy poquito. Pero si ellos trabajaran en forma continua, en realidad que los resultados serían óptimos. Oye, Andrea, ¿y cómo deberíamos controlar un poco el tema comida? Eso que te decía yo, que tengo ganas de comer sopa y pilla, que tengo ganas de comer picarones... Bueno, la idea no es dejar de comerlos, sino es comerlo en la porción adecuada. O sea, no te comas cinco, cómete una. Entonces sales del deseo de saborear la sopa y pilla, pero hazlo con límites. Todo funciona así, no hay nada que sea mágico. Ahora, cuéntame una cosa. ¿Cómo existe alguna fórmula de cambio entre un ejercicio de invierno al de verano? ¿Tú, por ejemplo, haces algunos cambios? Lo que nosotros hacemos en general, todos los instructores, es hacer modificaciones en nuestras planificaciones de clases. Pero no es que esta clase la voy a hacer en invierno y esta otra la voy a hacer en verano, no. Uno tiene una parrilla con clases y esa parrilla se hace durante todo el año. Se hace cardio, se hace localizado, hacen bailes, hacen funcionales. Las clases siguen siendo las mismas. Lo que uno va cambiando son las planificaciones de las clases para que los músculos que están trabajando no se acostumbren siempre al mismo movimiento y vean cambios en él. ¿Que eso es óptimo? Claro, eso es óptimo porque si todo el año hiciste siempre la misma planificación, entonces llega un momento en que el cuerpo se acostumbra y ya no hay resultado, ya no hay dolor, ya no hay una nueva sensación, ya no hay una nueva motivación. Ah, mi razón. No hay una nueva motivación. Qué aburrido. Todos los días la profe viene con la misma música. Bueno. 365 días del año, el mismo mix. No, no se puede. Sin embargo, ¿hace buen efecto eso de cambiar? Por ejemplo, en la clase de funcional que tú hacís, que yo me vengo haciendo el loco como tres semanas porque me dijeron... Que estaba del terror. Que estaba del terror. Entonces yo llego a training. ¿Cómo eso? ¿Por qué me haría mejor entrar a esa? O sea, no es que me haría mejor entrar a esa. La idea es no dejar de ir a esa porque tú ibas y ahora has dejado de ir. Si no puedes, bueno, te sigo esperando a la siguiente hora. No, 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 escúchame. ¿Qué pasa si yo intento esa rutina nueva? Y a pesar de ser una persona ejercitada... Pero ¿por qué no vas a poder? Aparte de que nosotros los instructores estamos capacitados para ir manejando eso y poder modificarte un ejercicio. Ya no lo puedes hacer así, entonces lo vamos a hacer de esta otra manera. Pero igual vamos a hacer el cambio en tu rutina anterior. Entonces voy hoy. Obvio, te espero. Quiero verte, quiero verte haciendo esos abdominales con las bandas de suspensión. Yo necesito verte haciendo eso. Que me siento como que me estoy afibrando. Oye, pero a ver, escúchame. Lo que yo te digo, cuando tú ya estás acostumbrado a un tipo de ejercicio y lo cambias, ¿no es que vas a dejar de estimular el músculo que dejas de trabajar? No, porque vas a seguir trabajando ese músculo, pero con una planificación diferente. Por lo tanto, el músculo va a recibir el ejercicio con una nueva información. Vamos a seguir trabajando abdominal, por ejemplo. Pero ya no vamos a hacer trabajos de recto abdominal. Vamos a hacer un trabajo de abdomen bajo, por ejemplo. Entonces, la zona abdominal va a seguir trabajando. ¿Cuánto tiempo se demora una persona en acostumbrarse a una nueva rutina? Mira, en general, la primera semana... Yo trabajo, mis planificaciones de entrenamiento funcional las modifico cada tres semanas. La primera semana, los participantes se van aprendiendo la nueva rutina. Van entrando en la ejecución de la técnica. La segunda semana, están definiendo la ejecución de la técnica. Porque en la primera lo están aprendiendo, en la segunda lo están ya manejando. Y en la tercera, le ponen el máximo de intensidad. Porque en la tercera ya manejan la planificación, manejan la técnica. Entonces, le ponen solamente intensidad. Terminamos a tres semanas y empezamos de cero. Ya, ahora Andrea, ¿cómo recomiendas ir vestido? Ya pasamos el momento que vamos todos con un short y con una polera. Ahora, más abrigado. Sin embargo... Sí, sobre todo en la playa, más abrigado. Sin embargo, hay un momento que a mí personalmente me pasa. Que llego muerto de frío. Pero ya voy en la segunda serie de training y necesito sacármelo. Pero al sacarme la chaqueta, igual vuelvo a sentir mucho frío. O sea, la tecnología está tan ahí a la mano. Hay ropa que está adecuada para esta temporada. Estas primeras capas o segunda piel, que les llaman, entonces tú las puedes usar. Son ropa que está tecnológicamente preparada para mantener la temperatura. Sin que te dé frío, sin que te dé calor. Sin que me transpiren en exceso. Claro. Entonces se pueden utilizar este tipo de ropa y te va a ayudar muchísimo a mantenerte sin ningún problema. Y después de eso, idealmente, cambiarte para la segunda hora ropa seca. Ok. Y lo otro, Andrea. Entonces, ¿recomiendas, aunque sea invierno, seguir? Seguir, de todas maneras seguir. Porque además de que si no continúas, cuando llega septiembre, que viene todo desesperado después de fiestas patrias, es empezar desde cero. Y la musculatura se pierde muy rápido. Todo el trabajo muscular se pierde muy rápido. Ok, perfecto. Andrea, y antes que terminemos esto, quisiera que nos explicaras un poco, que la otra vez me lo decían. Ella va para allá y te habla de training, de jump, de... Entonces quiero que expliquemos un poco qué significa cada una de estas disciplinas. Bueno, nosotros en el aire libre, que es lo que estamos conversando, tenemos varias disciplinas. Steel jump es un trabajo sobre un mini trampolín. De lo que dice ahí eso, sí. Sí, steel jump es un trabajo sobre un mini trampolín individual, mucho cardio, trabajo localizado tren inferior, ya, y no tiene impacto en las articulaciones. Es un ejercicio muy amable para nuestras rodillas, nuestros tobillos. Steel tonic es un trabajo localizado, enfocado también en el tren inferior. Se hace en piso y lo complementamos con trabajo de step. Cuando tú me dices tren inferior, ¿dejamos completamente descuidado el tren superior? No, jamás, porque nunca podemos trabajar si no tenemos toda la zona abdominal y lumbar activada. Nuestro cuerpo siempre trabaja al 100%, nuestra musculatura siempre tiene que estar activada. Pero tonic está enfocado en el tren inferior, pierna... Pero está enfocado, claro, es un trabajo mucho más localizado, pensado en glúteos, piernas. También tenemos trabajos de brazos y algunos trabajos funcionales, pero el trabajo principal es en relación al tren inferior. Esto, perdona que te interrumpa, ¿esto sería un poquito más femenino? No, no hay ninguno. Pero es que las mujeres se preocupan más del tren inferior. Pero eso es un problema de género nomás, de que las mujeres tienen la sensación de que tienen que preocuparse más. Pero los hombres deberían preocuparse, ¿ah? Te digo que deberían preocuparse, porque uno va al gimnasio y todos trabajan tren superior y después cuando se ponen short, ¡qué pena! Bueno, no me pasa. No, tú tienes tren más hermosa. Ay, gracias, gracias. Bueno, ¿y el otro que sería Steel Training? Steel Training es un trabajo localizado en el cual trabajamos con pesas, con barra, y ahí le dedicamos un segmento a cada grupo muscular. Entonces, ese es un trabajo que está dedicado a ganar fuerza, resistencia, tonicidad, delinear musculatura, brazos, hombros, todo. Dame un poquito, ¿para qué está cada uno diseñado? Por ejemplo, Jump está diseñado para cardio, para bajar de peso. Claro, exactamente, o sea, sí, Jump es uno de los trabajos que tiene más cardio junto con el Steel Combat. O sea, habría más calorías gastadas. Sí, aparte de que la intensidad de la clase depende de cada uno, o sea, uno les da las indicaciones, motiva, todo, pero depende de cada uno cuántas calorías gastan efectivamente. ¿Training? Es un trabajo más localizado, se gasta menos, pero se deline y se tonifica, ganamos fuerza y resistencia. Ok, gracias por haber, a ver, un segundo, ¿y Pilates? Pilates es un trabajo de mucha concentración que nos ayuda a mejorar postura, alargar nuestros músculos y trabajar toda la zona abdominal, lumbar, lo que llamamos core. Ok, gracias Andrea por haber venido. Gracias a ti Karim, como siempre. Andrea Subiabre, entonces, máster, instructora de fitness y yo como siempre digo, la mujer que le puso magia al ejercicio. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a un corte y volvemos con más, así que el día no se vaya.